y arranca el programa donde se habla de lucha libre y de todo un poco con su anfitrión tommy bienvenidos al tommy wrestling show buenas noches a todos nuevamente bienvenidos a otra semana más a lo que es el tommy wrestling show dándole gracias siempre antes de comenzar a la tributa wrestling media por permitirnos ser parte de su equipo de trabajo muchas gracias también a blue monkey 507 que nos hace el logo a eric por la confección de las caricaturas a jacinto moltó por su profesional post en lo que es el intro de este programa y el día de hoy vamos a entrevistar a un luchador panameño que ya tenía muchos años de experiencia aquí en panamá y durante estos primeros meses del 2020 ha tenido la gran oportunidad de representar a panamá en europa específicamente en francia y en alemania el día de hoy vamos a estar hablando con la semi leyenda vale cuervo cuervo bienvenido al tommy wrestling show cómo estás gracias tommy buenas noches gracias por la invitación esto muy bien me encuentro muy bien qué bueno qué bueno saberlo para darle una actualización sin decirle mucha información personal pues cuervo acaba de regresar de europa como todos sabemos la situación que está pasando por el mundo cuervo ahora mismo se encuentra aislado en algún punto de la ciudad de panamá sabe medida preventiva sabemos que todo va a salir bien y una vez ya pasado este tiempo pues estarás nuevamente en la ciudad de panamá al igual creo que todos nosotros esperando de alguna forma que se reanude la actividad luchística en panamá cuervo para comenzar con con esta entrevista cuando cuando cuervo era niño era adolescente qué figuras de la lucha libre ya sea de la que viste por televisión o la que tuviste alguna oportunidad de ver en un gimnasio en panamá las que dijeron yo la que te hizo pensar yo quiero estar en un ring cuáles fueron esas figuras bueno de hecho no fueron no fueron las figuras fue la figura siempre lo voy a decir siempre lo he dicho y lo diré para mí el luchador panameño llamado ken sui él tiene un estilo así de arte marcialista para mí esa es la la figura que que hizo que que este hombre en su momento cuando fue niño pensar a ser luchador yo decir yo yo quiero ser como él yo quiero ser luchador quiero vestirme como él quiero quiero hacer las pirudas piruetas que él hace todas esas todas esas cosas y la verdad es que esto me enfoqué en entrenar para hacerlo y hoy en día esto me ha enfrentado a él en mano a mano en pareja y para mí es una gran satisfacción imagínate luchar con tu con tu ídolo o sea eso eso no eso no no a cualquiera le pasa qué bueno sí eso es casi como como una meta la persona que te inspiró a que estuvieras en el ring pues tuviste la oportunidad de enfrentarlo no veo algo más grande que eso pienso que es como como el top bueno como todo panameño en algún momento yo me imagino que tú veías WWF o WCW no sé cuál de las dos era la que más te llamaba la atención algún luchador en especial que te que te hizo como que voy a ver este producto por este luchador cuál cuál fue ese bueno yo no era tanto de ver WCW lo veía más mi hermano mayor yo era más de ver WWF en la era actitud yo era más yo yo simpatía mi simpatía era más con el road dog con Jesse Jane si ese fue un luchador que tuvo sus inicios como un segunda de Jeff Jarrett y luego sacó su personaje sus grandes luchas de tag team ya el resto es historia ahora cuando tú en Panamá decidiste buscar a dónde entrenar lucha libre cuéntame fue para ti fácil difícil encontrar este lugar estas personas el primer día que tú llegaste a ese lugar y dijiste buenas tardes buenos días yo quiero ser luchador cuéntame cómo fue esa experiencia esa iniciación tuya en el mundo digamos en el inicio de los entrenamientos de la lucha libre no fue no fue complicado realmente no fue difícil porque yo tengo o tenía un padrastro que en paz descanse el señor Benito Betancur él armaba ring en la época dorada entonces ya cuando se unió con mi mamá y todo lo demás esto yo yo iba mucho a las luchas con él yo armaba ring armaba la silla vendía hot dog yo vendía manzana de manzana con caramelo cosas así entonces yo desde niño siempre estuvo empapado dentro de la lucha libre panameña entonces no de ahora que soy luchador sino que siempre estuvo metido dentro de ese ambiente y yo le decía que yo quería ser luchador porque yo quería ser como Ken Sui entonces yo sabía que existían varias varias escuelas de lucha libre pero yo quería ir a una en especial no sabía el nombre realmente de la escuela te pegaría mentiras y yo te digo que yo sabía el nombre pero yo yo simplemente le dije yo quiero luchar yo quiero entrenar donde donde lucha Ken Sui y él me dijo bueno vete a la arena Roberto Durán porque allá está la academia de costalazos Panamá allá llegué allá me dieron la muy buena bienvenida y bueno pues gracias a eso esto hoy en día soy el luchador quien soy hasta la actualidad cuando mencionas una buena bienvenida creo que estamos sintonizados en que fue una actividad física rigurosa y sí es creo que es es casi como una constante y la verdad a mí que por algunos meses pude practicar lucha libre con el señor Arrieta con el viejo como se le decía pues ellos hacen que tu primer día sea algo que tú decides si si sigues o no el que no le gusta simplemente que no regrese exactamente el que va el segundo día pues el que ama esta cosa con corazón y quiere seguir adelante sé que este tema creo que se habla en todos los países porque con las amistades que he hecho por el mundo de la lucha libre alrededor de Latinoamérica es un tema en común la rigurosidad de los entrenamientos cuéntame en algún momento de este entrenamiento tú quisiste dejarlo sentiste demasiado dolor o tú te fuiste tú te fuiste recto contra ese muro y dijiste sabes que yo comencé y yo no voy a detenerme el primer día el primer día que yo llegué me dieron me dieron una como te dije una una hermosa bienvenida pero estamos hablando en tema físico porque para yo empezar a practicar lucha libre todavía no estaba en ese plan no me tenían en ese plan o sea a mí me tenían en el plan de tú vas a entrenar eh acondicionamiento físico dos meses completo o sea yo no tocaba ring no nada no tocaba lona no tenía derecho a tocar ring no tenía derecho a tocar lona eh tenía un horario específico para llegar y un horario específico para irme o sea yo no me podía quedar después de mi hora de entrenamiento yo no podía llegar eh en meterme al ring antes de mi hora de entrenamiento o sea yo llegaba esperaba al maestro y así era como me iba sobre la marcha entonces el primer día que yo eh que yo estuve en la academia costalazos ya cuando terminé yo sentía que a mí se me quería ir la vida porque estaba metido me estaba bañando y yo sentía que me iba a desmayar en el baño y yo dije no vengo más yo se fue la mis palabras fueron no vengo más pero mira pues esto al día siguiente regresé y hoy en día esto aquí estoy si no la historia no 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 nos deja mentir veinte años después eh tú estás aquí sigues con tu carrera y yo creo que no lo creo yo estoy casi seguro que tú das gracias de que a este entrenamiento físico tú has podido dar muchos buenos combates a mí como árbitro pues también me ha tocado ver algunos luchadores digamos más recientes que a los tres minutos de correr cuerdas en una lucha ya se están tragando todo el oxígeno o sea ahí ahí de verdad que hubo un problema en el camino vamos a llamarle así luego cuando ya tú comienzas a luchar y te dicen hey tú vas a tú vas a luchar X días tú tú tenías nervios ya tú te sentías listo sé que debe haber un nerviosismo normal entre comillas pero ¿tuviste algún nerviosismo así demasiado grande o te sentiste listo para estar en el ring? bueno voy a ser bien honesto contigo en mi debut yo nunca sentí nervios y no era porque yo te dijera oh Chuso este man el insensible el hombre de acero no, no sino que yo estaba tan emocionado de luchar yo estaba tan concentrado en luchar que 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 yo no no tuve no tuve cabida para el nerviosismo porque yo yo mismo me decía si yo me pongo nervioso si yo permito que mis nervios me ataquen todo va a salir mal entonces tú sabes no esto yo estaba peladito tenía 17 años esto estaba empezando a vivir la vida de manera como adolescente entonces esto trataba de evitar que mis emociones no me controlaran y así fue como 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 me manejé no te voy a negar que estaba impaciente no estaba nervioso estaba impaciente y pues gracias a Dios pues la la lucha salió como 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 tenía que ser y esto pudimos lamentablemente nos llevamos la derrota mi compañero y yo en esa época Cazador y yo que fue el que el que me debutó pero te puedo decir que fue que fue divertido fue muy divertido me parece bien si si lo disfrutaste pues creo que esa es una señal de que ibas de que tienes en este momento lo que es una una gran carrera ahora si tú pudieras no sé si quieres mencionar los nombres pero si sabes el número de empresas para las cuales tú has trabajado desde el momento que iniciaste hasta ahora si puedo mencionar el nombre yo no tengo problema listo listo yo debuté con cabrera internacional con espectáculos cabrera yo yo como como lo he mencionado y lo puedo mencionar aquí la empresa costalazo panamá me entrenó la empresa cabrera internacional me me debutó la rxw me popularizó y la gw de panamá me inmortalizó eso está bien cada cada empresa fue una una experiencia distinta niveles distintos de tu carrera ahora dime algo no sé si recuerdas cuántas luchas de campeonato has disputado tú hasta este momento si llevas algún tipo de conteo o algo así no te puedo decir que tengo un conteo per se la puedo recordar si mi primera lucha de campeonato fue cuando gané mi mi primer campeonato que fue el campeonato peso ligero avalado por la ya no existente comisión de lucha libre con la empresa costalazo panamá luego gané el campeonato total ex yo creo que fueron pocos el campeonato total ex fui el último campeón de la de costalazos panamá fui el primero el campeón peso ligero fui el primer campeón total ex de la rxw fui campeón de parejas de la lxn con yerinoy fui el primer campeón global de la gw te puedo decir que soy el primer dos veces campeón de esa compañía de la gw soy el primer dos veces campeón porque sé que existimos cross también es dos veces campeón creo que blue diamond thunder también es dos veces campeón pero el primer dos veces campeón y el primer campeón de la gw fui yo o he sido yo si eso es muy cierto y la verdad ese es un galardón que nadie te va a poder quitar ahora cuando tú fuiste avanzando en tu carrera y ya te tocó estar en combates contra luchadores que quizás cuando tú estabas más joven entrenando o ni siquiera entrenando te tocaba ver como los estelaristas las leyendas las grandes estrellas de Panamá y comenzaste a toparte con ellos en el ring que sentiste imagino que algo así como un poco de miedo respeto ganas de demostrarle que que tú eres cuervo y que tú venías para quedarte cuéntame más que nada respeto no miedo respeto porque son personas que yo veía cuando yo estaba pelado y eran personas que yo veía cuando yo estaba muchacho los veía luchar yo mi mamá pagaba o yo pagaba o cuando me tocaba ir a armar ring esto yo yo le me tocaba recoger las batas los chalecos de los de los luchadores para llevarlo al camerino cuando ellos hacían su entrada se quitaban el chaleco ellos me pasaban el chaleco yo me iba para el camerino cosas así y entonces es un respeto un respeto que yo o sea que yo poco a poco me iba me iba escalando iba escalando porque siempre estuve y yo fascinado de estar en las primeras luchas primera lucha primera lucha por mí si yo pudiera luchar en la primera lucha toda la vida lo haría entonces ¿cómo se llama? ya después ya ellos los empresarios me empezaban a agarrar bueno tú vas a luchar con fulano tú vas en esta lucha tú vas en la segunda vas en la tercera vas en la estelar hasta que me convertí en luchador estelarista estelarista por mucho tiempo por mucho tiempo y ya después me convertí desde tantas luchas estelares pues ya me convertí en figura y pues me fui ganando ese puesto no es que me lo regalaron sino que yo me lo gané sí eso es muy cierto la verdad con el trabajo que tú fuiste desempeñando todos los años y la la consistencia a pesar de que en Panamá hemos vivido épocas de lucha libre bastantes intermitentes y creo que eso lo debes saber mucho más tú lastimosamente hubo tiempo donde la lucha libre o casi no había o si había no había publicidad y era muy difícil pues pues saber de esto este ahora ¿cómo te sentiste tú con el pasar de los años y que tú mismo te dabas cuenta que pasabas del papel de Cuervo el novato Cuervo el que tiene un año luchando dos años luchando a que todo fue cambiando y ya pasaste a ser Cuervo el que está en las luchas importantes Cuervo el que va por los campeonatos o o que también pasaste de subirte al ring a ver qué hacían los demás y las nuevas generaciones subían al ring a ver qué es lo que tú hacías ¿cómo sentiste que fuiste agarrando ese papel digamos de veterano de maestro de que los que buscaban algo de enseñarse a lucha libre te buscaban a ti? Se siente bien realmente se siente bien tener ese respeto por parte de los compañeros porque como te dije es algo que tú te ganas no es que tú lo impones tú dentro de la lucha libre tú no te impones tú te adaptas entonces cuando tú te adaptas ya tú vas buscando ese molde moldearte realmente para que tú llegues a tener esa posición que tú deseas yo en ningún momento se me ocurrió ser maestro de lucha libre creo que mi primer estudiante Alejandro Pascual al abrir la GW él pues sintió confianza en mí para lograr para para tener la batuta de la academia y sacar nuevos talentos dentro de la lucha libre de la GW entonces fue un reto para mí porque mi primer estudiante realmente era fue Pascual entonces ya después de ahí que yo iba a pensar que yo iba a tener estudiantes y todo lo demás entonces llegó un momento que ya yo no quería saber de la lucha libre ya yo no quería saber de luchar ni nada por el destino por cantidades de decepciones que he tenido dentro de mi carrera en Panamá pero no sé Dios sabe por qué hace las cosas y Dios siempre tuvo un plan para mí y yo dije sabes que cuando yo estuve en Europa yo dije Dios tenía este plan para mí yo tenía que tomar calma para poder entender qué era lo que estaba pasando conmigo entonces ahora ya estoy pues más maduro ya el próximo año cumplo 40 años de edad este año cumplo 21 años de estar luchando creo que eso tengo la facilidad de de entendimiento y de analizar muy bien las cosas y que hoy en día lo que tú quieres de la lucha libre tú lo tienes que ganar porque sí no no lo tienes que ñañequear ni llorar o sea te lo ganas porque te lo ganas y no entonces esto no es para ti sencillo entonces me siento bien que hoy en día los muchachos las nuevas generaciones los los old school los maestros míos compañeros míos viejos compañeros míos contemporáneos mis estudiantes fanáticos me vean a mí como que hey o sea tú tú eres tú eres el man por decirlo así pues si eso la verdad nadie te lo regala eso es que te lo ganaste definitivamente ahora recordando un poco del tiempo cuando estabas en 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 costalazos si pudieras mencionarme tres o cinco contrincantes que para ti fue un gusto estar en el ring con ellos aquí me podrías decir el primero el primero de todos estigma estigma es el hijo menor de la leyenda del ídolo también en costalazos estaba Boris Nata que hoy en día es conocido como Slash Redmaster también también Mondragon también y creo que me falta uno Ken Sweet que es mi propio ídolo cuando cuando estuviste en Cabrera de los luchadores con los cuales te enfrentaste allí cuáles fueron digamos tus combates preferidos o que te sentiste que fueron las luchas yo tuve como cuervo luchando en Cabrera mis combates creo que luché contra Lince me gustó mucho ese combate contra Lince hay un muchacho que se llama Draco también me gustó mucho ese combate contra Azor me encantó luchar contra Azor y contra como el ya fallecido ya un gran amigo el toro salvaje luego de esto este tuviste un digamos un ron o una algunas temporadas en lo que fue la RQW donde había una combinación de una nueva generación de luchadores con algunos que venían quizás contigo o hasta de repente un poco más atrás cuando ya ya estuviste en una empresa con un roster así más mixto de esa nueva generación de luchadores con cuál fue que te sentiste mejor en el ring honestamente me sentí mejor en el ring te puedo decir con Magnus con Johnny Magnus con Slash también esto Pibes Suicida también me sentí bastante cómodo luchando con ellos en la RQW contra P.A.D. también yo nunca tuve la oportunidad de luchar con P.A.D. en mano a mano siempre nos encontrábamos eran pareja pero pero esto por ahí espero que algún día sea la oportunidad listo esa misma pregunta pero cuando estabas en la LXN en la LXN en la LXN mi mayor mi mayor rival de la LXN todo el mundo lo sabe que era Cradle la verdad que nosotros hicimos historia así que te puedo decir que mi mayor rival fue Cradle en la LXN bueno yo te puedo confirmar eso porque yo cuando estaba de árbitro en la LXN yo llevé una lucha tuya con Cradle que si mal no recuerdo era dos de tres caídas correcto que hubo mesa y fue wow fue fuerte fue fuerte esos son son momentos que ojalá hubiese hubiese existido más redes sociales y Youtube para que los fanáticos supieran de lo que estamos hablando porque la verdad fueron muy buenas luchas e incluso recuerdo que llevé una lucha tuya con P.A.D. que lastimosamente pues fue interrumpida por Cárcamo no dejó que la lucha llegara hasta el final y pues para serte honesto era una lucha que ojalá no hubiese terminado con con esa interrupción de de Cárcamo fue algo que no sé me hubiese gustado que se que se diera después ahora en este en ese punto de tu carrera que estabas en la LXN y si mira y si mirabas hacia atrás y tú pudieras decir quiénes fueron tus maestros o los arquitectos que hicieron al cuervo a quién nos podrá a quién le podrías dar ese título de tus maestros mis maestros y el señor Johnny González Pibes el suicida Ken Sui también que fue mi maestro el celestial Sandokan y en el camino hubieron muchos pero a mí los que los que más se enfocaron conmigo fueron los que te acabo de mencionar ok bueno ya luego de la de la de la LXN hubo digamos algunas participaciones si no me equivoco en Progressing Titans o tú no llegaste o tú no llegaste a estar allí es que no no recuerdo bien solo luché yo creo que ni luché creo que nada más hice una aparición pero después de ahí más nunca ah no si luché si luché en Progressing Titans yo fui en pareja con Paul Baxter para P.A.D. y para Draco si recuerdo lástima que que esa empresa no tuvo digamos una algunas temporadas un poco más largas ya que la verdad había una combinación de un roster que estaba así como bien ágil bien rápido pero bueno sabemos las circunstancias que que estaban en ese momento ahora luego de de un un pequeño regreso a lo que fue la LXN aquel famoso evento del Roberto Durán donde algunas personas pues te acusan de algo que dicen que tú no hiciste pero yo lo vi tú sí lo hiciste el que no lo hizo fue el otro eso ya es hasta internacional ya se sabe luego de esa época vino la GW y yo creo que tú estabas en la GW desde casi desde el día cero creo que fuiste una de las primeras personas que que fuiste contactada para ser parte de esta nueva empresa mucha gente mucha gente echa la versión bonita y llena de flores de que la GW salió de la nada y comenzaron a hacer lucha y listo pero yo quiero saber tú Vale Cuervo desde el día cero que a ti te llamó no sé si fue habrá sido Alejandro Pascual no sé si habrá sido él directamente cómo fue ese llamado esa oferta qué te dijeron cómo inició eso o sea la versión backstage ok la versión backstage bueno yo como te dije estaba totalmente decepcionado de la pues de la lucha libre en Panamá yo ya no quería saber de lucha libre y Pascual me me llamó Pascual me llamó como 5 veces y de esas 5 veces cada llamada demoró como 3 horas tratando de convencerme hasta que llegó el punto o sea él habló él habló conmigo me dijo yo lo voy a hacer con un amigo mío y yo le yo le preguntaba entonces qué amigo es ese yo quiero saber qué amigo es ese porque yo o sea yo la verdad estoy en un momento en que no quiero saber lucha libre y entonces él me dice no mi amigo tú lo conoces Elvis que no sé qué Elvis Serrano y resulta que Elvis Serrano también es amigo mío o es amigo mío y le dije ok entonces si vas a trabajar con Elvis que es amigo mío y tú eres alumno mío entonces dale pues entonces qué es lo que vamos a hacer y ahí fue donde él me ofreció el tema de dirigir la academia todo lo demás me pareció chévere nunca me quedó mal eso sí te puedo decir nunca me quedó mal y pues desde el día cero no del día uno desde el día cero yo estuve en la 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 fui después te puedo decir que yo soy soy porque me pongo a llamar soy uno de los pilares más importantes que tiene esa compañía después del dueño en verdad en la parte luchística yo diría que fuiste el inicio porque puede haber un dueño y pues seamos honestos sabemos que Alejandro Pascual tuvo una experiencia como luchador pero no creo que haya sido al nivel tuyo y yo te lo digo personalmente pues considero que en la parte luchística tú fuiste el que inició todo esto o sea porque estabas luchando fuiste el maestro eh puedo dar fe de que además de eso manejabas cosas backstage eh un evento de lucha libre no es solamente suena la música y se suben los luchadores ese rin se arma ese rin se desarma ese rin se mueve esas sillas se ponen esas barandas se quitan se ponen es un trabajo que muy grande que muchas veces los fanáticos no pueden ver y yo doy fe de que tú ayudaste a la organización de muchas de esas cosas ahora cuando ya tú cuando tú estás en GW comienzan a llegar nombres de internacionales eh quizás eh seamos honestos estos famosos a nivel de latinoamérica y comienza Vale Cuervo a enfrentarse a luchadores internacionales ¿cómo te sentiste? ¿cómo te comenzaste a preparar? ¿qué planes tenías? eh la verdad esto no tenía un plan per se ya me sentía en la confianza de poder llevar una lucha internacional eh la verdad que luchar con compañeros internacionales ha sido de las más grandes experiencias eh aprendí mucho de ellos y pues ya con el tiempo que ya llevo luchando pues para mí una lucha internacional no le quito mérito porque eso no se lo puedo quitar pero me siento tranquilo o sea puedo decir bueno es una lucha voy para encima voy a trabajar y para mí la lucha libre es mi trabajo sencillo entonces esto ya no se permite no me puedo permitir de que los nervios me ataquen a estas alturas de mi vida si tienes razón porque al estar tú en el rincón estos internacionales todos los que te miraban en aquel momento eran los los estudiantes de la academia estaban viendo literalmente a su profesor dando una clase avanzada yo recuerdo y no sé si estoy equivocado creo que en la GW creo que tu primer combate de ese calibre fue con con Star Roger fue una lucha de Iron Man Match de una hora una lucha de pulmón recuerdo que que llevé esa lucha y la verdad fue un excelente combate Star Roger que es como un súper dotado de la lucha libre y tú te paraste firme ahí contra él pero fue uno de los mejores combates de ese primer año de la GW ahora de ese roster ese tiempo que estuviste en la GW si tú pudieras sacar cuáles fueron tus mejores contrincantes a quien tú pudieras mencionar puedo mencionar a King Chamac a Crush a B-Boy Lang a Cárcamo puedo mencionar Slash a Armageddon a Ricky Fischer también que es uno de mis estudiantes también lo mencionó porque digamos que Ricky Fischer es como como el némesis de Cuervo y no es que me retiró o sea prácticamente todos saben que yo me fui para Europa pero fue quien 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 cerró ese ciclo de de vida dentro de la GW fue con Ricky Fischer entonces es uno de los que puedo mencionar también ok bueno todos sabemos que en un momento X pues dejaste lo que fue la GW luego de eso pusiste tu mirada en luchas internacionales tuviste la oportunidad de ir a Europa y si no me equivoco tuviste dos tres luchas e incluso dictaste una clínica de lucha libre quizás las fotos que pongas en redes sociales no cuenta toda la historia cuéntanos a todos lo que lo que estamos escuchando de aquí cómo inició ese camino a Europa esos contactos esas confirmaciones cuando llegaste cuéntanos toda esa travesía de Europa bueno hay muchas personas involucradas en el camino mi vida en Europa pero antes que nada la principal persona que que está involucrada en esta historia en esta aventura es mi esposa Natalie Natalie Lauren ella es la 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 manager de Vale Cuervo realmente ella es la que la que se encargó de que esto fuera realidad y estoy totalmente agradecido de que Dios me pusiera a esa persona en mi camino a mi esposa de frente y bueno después de ella esto hay muchas personas involucradas Carlos Caribe Caliente de Colombia su papá que también fue un luchador veterano y de ahí él me hizo la conexión con gente de Bulgaria con gente de Alemania con gente de Francia con la gente de la clínica en Bolen o sea hubo mucha gente involucrada dentro de mi de mi de mi pasar por Europa lamentablemente por el tema este del COVID-19 muchas cosas se pospusieron pero no descarto la idea de que la voy a continuar deje puertas abiertas porque mi plan es ese mi plan es dejar puertas abiertas para mí para entonces mantener una buena relación con los con las marcas allá en Europa y poder recomendar luchadores panameños para que puedan luchar por allá que realmente ese es el fin de Vale Cuervo porque a mí me puede quedar como ocho años de carrera como luchador y ya me dedicaría a quien sabe a ser promotor o a tener mi propia academia que ese es mi sueño tener mi propia academia pero ya después de eso dedicarme a enviar talento a Europa pero primero tengo que hacer el trabajo yo para poder dejarle el camino libre a los muchachos allá Ok ahora cuéntame cuéntanos a todos cómo te sentiste cuando ya sabías que estabas programado para unos combates cómo te sentiste al llegar a esas arenas a llegar a un camerino donde te topabas con luchadores de fama internacional cómo fue el trato de las personas cuéntanos esa parte luchística de este viaje cuando me vi por primera vez en un afiche europeo a mí se me salieron las lágrimas porque yo no me la podía creer yo le dije a mi esposa mira aquí está la foto ella no me vio pero yo me fui para el cuarto me puse a ver la foto la tengo guardada me puse a llorar no me la creía realmente me trataron muy bien voy a ser honesto en Europa me trataron mucho mejor que en mi propio país me trataron me trataron de las mil maravillas incluso cuando llegué a Alemania uno de los profesores de la academia de Berlín me preguntó si yo quería entrenar algo especial que no sé qué yo le dije no yo me voy a unir a su clase yo vengo aquí a hacer uno más de su clase y me voy a unir a ustedes pero me trataron muy bien me trataron súper súper bien no tengo quejas y se sabe que ok cada persona es un mundo cada persona es una forma de pensar distinta el mismo trato de los luchadores como persona algunos mostraban no sé su superioridad al saber que son estelaristas o fue digamos un trato bastante amistoso con ellos cómo te fue en ese sentido no o sea todos tratan todos me trataron de las mil maravillas la verdad es que desde el que limpia hasta el dueño fueron personas que me tuvieron un trato conmigo bien bien agradable me hicieron sentir como en casa y pues la verdad yo me me traje para Panamá esa esa imagen de que quiero volver quiero mantener esta buena relación con esta gente y hacer las cosas bien hacer el trabajo bien como ellos me lo piden pero me trataron me trataron muy bien no no tengo quejas ellos se portaron a la altura conmigo yo mi trato fue recíproco ahora dime algo cuando saliste a luchar estabas en la tarima pudimos ver algunas fotos unos videos saliste con la bandera de Panamá cómo tú te sentiste cuando ese presentador no recuerdo si fue la primera si el primer combate fue en Francia o en Alemania cómo tú te sentiste porque ya sea alemán o francés cuando esa persona dijo tu nombre y sabías que están hablando de ti y todas esas miradas de las personas en ese lugar iban a prestarte atención a ti bajando de la tarima al ring cómo te sentiste se sentía se sentía una una alegría muy grande algo que tú no puedes creer ese lugar estaba lleno más de dos mil personas en ese lugar prácticamente gente de todas las naciones de muchos países de Europa y ver cómo me recibieron cuando el anunciador también mencionó la semi leyenda porque yo en ningún momento le dije la semi leyenda ellos me preguntaron de cómo te presentamos o sea de Panamá ciudad de Panamá tu peso es tanto tu altura es tanta pero ellos mismos el mismo anunciador me sorprendió y dijo la semi leyenda yo dije pero si yo nunca dije la semi leyenda pero fue algo bonito que el público me recibiera de esa manera yo no me la creía de verdad no me la creía y todavía pareciera que fuera ayer que no me la creo te puedo creer porque estoy totalmente de acuerdo en varias cosas que acabas de decir fuera de de nuestro país pues nos tratan bien las veces que yo he tenido la oportunidad de ser árbitro en otros países pues el trato ha sido increíble creo que esto confirma por vez como mil de que uno no es profeta en su tierra incluso en el último evento que pude asistir a Colombia pues yo estaba bajando hacia el ring y me presentaron me aplaudieron y fue como que wow de verdad que se siente bien de que en otros países sientan algo de respeto por uno ahora a un nivel que tú nos estuviste comentando bueno a mí y a otros colegas a través de lo que es el whatsapp como tú como tú viste esa parte de la organización de la logística el audio el video que me imagino quizás estabas más concentrado en la lucha pero tuviste la oportunidad de ver esos detalles que cosas te llamaron la atención o te gustaron o te gustaría que se implementaran aquí en Panamá para que el producto nuestro a ese nivel de audio y video tenga un mejor nivel bueno realmente realmente me sorprendió mucho la calidad de trabajo con la que con la que se mueven ahí en más que nada en Europa en Alemania y en Francia donde yo tuve la oportunidad de participar son empresas pequeñas dentro de esos países pero trabajan con una calidad profesional impresionante me llamó mucho la atención la seriedad que se toma el juego las luces las consolas de audio consolas de luces consolas de sonido el tiempo que utilizan para cada cosa tú no es que llegábamos a la hora que nos diera la gana había una hora de llegada y tenías que llegar a esa hora pero si tú no llegabas a esa hora entonces ya ese era un regaño que te ibas a ganar entonces teníamos un tiempo X para todo la verdad es que impresionante la manera en que trabajan en Berlín más me di cuenta en Berlín impresionante la manera profesional en la que ellos trabajan entonces creo que en Panamá si se puede implementar ese tipo de logística sería bueno sería bueno yo en Hedulwe se trate de mantener ese tipo de logística y bueno Hedulwe tiene buenos equipos para equipos electrónicos para poder mantener un show de calidad pero a diferencia de la Hedulwe en Alemania se notaba realmente que no era una sola persona que trabajaba muchas personas involucradas en este ambiente en esta historia que hicimos dentro del evento ese día si como sabemos pues Europa es el primer mundo así que me imagino que así mismo es la calidad de las de las cosas allá y la exigencia me imagino que así mismo como le exigían a ustedes como como luchadores pues así mismo se le exigía a las personas que manejaban lo que es el audio y esto para que fuera un buen producto ok y ahora hemos hablado ya de como te fue en los viajes algo de tu carrera ahora vamos a hablar de cosas un poco no tan bonitas porque en verdad son cosas que nos afectan a todos a nivel luchístico y creo que estamos de acuerdo en este punto que te voy a mencionar lastimosamente yo pienso que la forma de pensar de estas nuevas generaciones que nosotros le decimos pues los millennials con su mentalidad de que todo me lo merezco y todo me lo tienen que dar y todo me ofende pues siento que hasta eso ha afectado la forma en como se está desarrollando el mundo de la lucha libre dime tú tú como Vales Cuervo si tuviéramos el escenario de tu primer año de entrenamiento como luchador con personas que tienen este tipo de mentalidad ¿cómo tú crees que hubiese sido eso? Ah hubiese sido completamente diferente creo que tener una mentalidad negativa de persona que no que no hace caso que no es humilde no sirve para este deporte entonces la la imagen que yo pude haber tenido es que ninguno hubiese sobrevivido por lo menos ni cinco minutos a a un entrenamiento y ni tanto entrenamiento porque en esa época si tú llegabas con una actitud negativa con una actitud de soberbio o de yo-yo al gimnasio esto automáticamente te te ponían en tu lugar y o sea en los peoros de los casos te daban una paliza te daban una paliza y después te largaban y ya no te recibían más si la verdad este como una vez leí un comentario en redes sociales de nuestro colega Kinchemak pues de que al que le dan todo fácil después no sabe cómo apreciarlo lastimosamente pues tanto a ti como a mí nos ha tocado ver como personas que han recibido digamos la bendición de darle todo muy rápido han sido las primeras en abandonar todo muy triste eso la verdad ojalá esas actitudes fueran cambiando ahora tú como yo puedo decirlo como maestro de lucha libre pues que tú le dirías a un muchacho que desea ser luchador que todavía no ha entrado al ámbito y tú y tú quieras decirle este ok si tú quieres ser un buen luchador y evitar caer en esta mala camada de personas con mala actitud ¿qué tú le dirías? yo le diría realmente que si va a caer en esta actitud que este no es el lugar apropiado este no es el deporte correcto pienso que la humildad es la que te lleva siempre a abrir grandes puertas y sin humildad pues obviamente esas mismas puertas se te cierran entonces uno siempre tiene que mantener la humildad ante todo ya sea el deporte o lo profesional o lo que se yo tienes toda la razón y con este mensaje que no es un regaño es un mensaje de aliento para estas nuevas generaciones de la lucha libre que se pongan los pantalones que practiquen que entrenen luchen parezcan luchadores vamos a dar por terminado el episodio del día de hoy Cuervo te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación para estar en el Tommy Wrestling Show una plataforma donde todas estas entrevistas se ven en todo el continente desde Argentina hasta Estados Unidos vamos a dejar en el misterio si Vale Cuervo retornará a la lucha libre en Panamá una vez termine lo que es la pandemia vamos a dejarlo así solo que el tiempo nos dé la respuesta le doy las gracias a todos los que han estado escuchando este podcast a todas las personas que colaboran con nosotros recuerden seguir las redes sociales de Trifulca Wrestling Media en Facebook Instagram Twitter y Youtube que tengan todos ustedes muy buenas noches y nos vemos en la próxima ocasión chau